Buenos días, Gladys. Sí, feliz día. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. Gracias por conectarte, como siempre. No, por Dios. Aquí, desde temprano, escuchándote. Ya te vi por allí. Ya te vi. Y bueno, la verdad es que no te había visto. Sabes que la gente empieza... Ya llegó Gladys, Miguel. Ok, vamos a conectarnos con Gladys. Esto es cuando saludo. Ya cuando estamos a cinco minutos antes, mando un saludito por allí. Así es. Bueno, Gladys. Vamos a hablar un poco acerca de diversos temas. En principio, yo creo que uno de los temas que vamos a tocar hoy tiene que ver con esta decisión del gobierno de Estados Unidos de reconocer ya, definitivamente. Además, lo hace justo en las últimas horas de esta administración. Digamos, quedan pocos meses para que ya asuma el poder de Donald Trump. ¿Qué implica, Vladimir, esta decisión del gobierno de Estados Unidos de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela? Son dos cosas que se están manejando en paralelo dentro de Estados Unidos y creo que van a marcar, de alguna manera, no solamente el fin de la administración Biden, sino el comienzo de la administración Trump. La primera, como tú bien lo comentabas, el gobierno federal, la Casa Blanca, reconoce ahora oficialmente a Edmundo González como presidente electo. Pero en paralelo, este mismo lunes, hace apenas 48 horas, el Congreso, la Cámara Baja de los Estados Unidos, aprueba la ley Bolívar. Ahora, ¿por qué hablo? Y ya en unos minutos les voy a explicar a los que no conocen en qué consiste la ley Bolívar. Pero, ¿por qué trato de unir ambas cosas? Bueno, porque hay un elemento discursivo en Estados Unidos que se está manejando y es que sencillamente Estados Unidos va a continuar, de alguna manera, metiendo algún tipo de presión, y lo digo con algo de escepticismo y ya les voy a explicar también por qué, pero algún tipo de presión al régimen venezolano, afirmando, apoyando abiertamente a Edmundo González, quien, pues por supuesto ya sabemos que ganó las elecciones de calle en Venezuela, y por otro lado, procurando maneras de castigar al régimen de Maduro y con la única manera en la que se le puede castigar, que es con dinero. Es decir, ¿cómo se hace para bloquear fuentes de ingreso para Maduro de tal manera en la que el costo de quedarse sea mucho más alto que el costo de irse? Ese es un poco el escenario que se ha manejado Estados Unidos en estos últimos, que será, 72 horas, y, digamos, insisto, yo creo que es un momento para esperar, pero con algo de escepticismo, porque hemos visto incluso en ocasiones anteriores con el propio presidente Donald Trump, ustedes recordarán cuando en uno de sus discursos a la nación, que suelen darse a principios de enero de cada año, invitó al presidente interino Guaidó, estuvo en el hemiciclo del Congreso, fue no solamente un invitado especial, sino además el propio Trump le felicitó, le habló desde él, estaba en una de las tribunas laterales, él le habló, y por supuesto los venezolanos estábamos muy contentos por lo que estaba ocurriendo, pero quedó nada más hasta el discurso, porque en la práctica el régimen de Maduro siguió gobernando. Entonces, digamos que este primer análisis que damos es discursivo, político, tenemos por un lado el reconocimiento del mundo, y por otro lado la aprobación de la ley Bolívar, que lo que está buscando es cerrarle un poco más las puertas económicas al régimen de Maduro. Bueno, una vez que, por cierto, habla o comenta sobre el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a Tony Blinken, inmediatamente vino una respuesta por parte de Eric Prince, diciendo, bueno, agárrese los patalones porque ahí viene algo. ¿Tendrá algo que ver? ¿O será que...? Te pregunto, no sé, Vladimir, de repente no quiero tampoco que especulemos, pero es que da pie a eso. Uno llega a pensar, ¿será que Prince tiene algún tipo de relación directa con el gobierno? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Bueno, esa es una pregunta estupenda, porque además la vía, una de las vías alternas que se ha estado manejando tiene que ver con estos grupos especializados en extracción y en operaciones especiales desde el punto de vista militar, ¿no? ¿Cómo veo yo en la práctica lo que va a ocurrir en los próximos dos meses? Y aquí voy a meter a Eric Prince también, voy a meter al Senado de los Estados Unidos y voy a meter al gobierno federal, es decir, al gobierno entrante de Donald Trump, que en un escaso mes y medio ya tomará juramentación. Por un lado, y esto es muy importante para que estemos claros como venezolanos, por un lado, el gobierno de Donald Trump va a aplicar la realpolitik de la que tanto Sergio y yo hemos conversado. ¿Cuál va a ser la realpolitik? Donald Trump necesita deportar a una cantidad enorme de venezolanos que han sido encauzados judicialmente por crímenes. Para poder deportar a los venezolanos tiene que llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro. ¿Y por qué tiene que llegar a un acuerdo? Porque tú no puedes montarlos en un avión y aterrizar ese avión en Maiketía porque te da la gana. Tiene que haber un acuerdo. Por eso Maduro ha sido muy inteligente. El régimen de Maduro se ha encargado de enviar, y yo les decía, es una guerra contra Estados Unidos sin balas y sin gente uniformada. Pero el meter tanta cantidad de gente en Estados Unidos ha sido una política de Estado del régimen de Maduro. Entonces, ¿por qué? Porque es una política de intercambio. Así como hablamos del efecto de la puerta giratoria de la que tanto hemos hablado con los presos políticos, aquí estamos viendo un efecto de puerta giratoria dentro de Estados Unidos diciendo, bueno, tú me impones más sanciones, tú me trancas de nuevo lo poco que queda en la industria petrolera, y yo sencillamente no te permito que tú me traigas a estos individuos que tú quieres deportar. Entonces, en la práctica, seguramente va a haber mucho desconcierto por parte de los venezolanos porque no van a entender, y no digo no vamos porque yo sí lo entiendo, no van a entender que pueda todavía mantenerse algún grado de negociación económica desde el punto de vista petrolero para mantener o incluso abrir canales para poder deportar gente. Pero, aquí vamos a la segunda parte del escenario. Dentro de ese juego que va a existir en la Realpolitik, que ha existido en todo el mundo, y Trump es el tipo más práctico que existe en este tema, vamos a ver a un Senado que va a continuar aprobando leyes. Recordemos que el Senado, la Cámara Baja y la Alta están controladas por el Partido Republicano, y no solamente eso, muchísimos congresistas y senadores demócratas también quieren seguir avanzando en este tipo de elementos. Entonces, van a continuar ampliando el sistema de leyes, entre ellas, una que tenga que ver con ampliar la recompensa por la cabeza de los principales jerarcas venezolanos. ¿Dónde está el juego de Prince? ¿Dónde entra él en la ecuación? Bueno, hablando Realpolitik, yo lo vería de esta manera. Aplico mi programa masivo de deportaciones. Obviamente necesito llegar a un acuerdo con el régimen venezolano para poder enviar a estos venezolanos que han cometido crímenes, porque fundamentalmente es para este tipo de grupo de personas, para que sean enviados a Venezuela. Llego a este acuerdo, y en paralelo, yo no me meto en lo que haga Prince. Ahora, si Prince hace o no hace, pues allá veremos qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que ese es el escenario que me planteo ahora de cara incluso a lo que ya el propio Rick Scott ha hablado del aumento de la recompensa de 15 millones a 100 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Y cuando hablamos de por la cabeza de Maduro, estamos hablando de dar con este individuo para llevarlo a la cárcel. Pero Sergio, yo me pregunto algo y no sé cómo lo ves tú. Mi gran interrogante es qué tan efectivo sería para el mundo libre el dar con un individuo como Maduro y ponerlo tras las rejas. ¿Será que esto garantizaría la caída del régimen venezolano? Y aprovecho de preguntarles a ustedes. Yo tengo una manera de ver, pero no sé cómo lo ves tú, Sergio. Tal cual, tal cual. Yo creo que tenemos la misma óptica. No lo veo, no lo veo, primero, viable y segundo, sí, la verdad es que no sería tampoco muy favorable en estos momentos, creo yo. No pienso que de repente esto más bien pudiera exacerbar las, bueno, sí, las relaciones también que tiene Venezuela muy cercanas con China y Rusia, por ejemplo. Pudiera molestar inmediatamente a esos países, entre otras cosas que pudieran ocurrir. No sé. Bueno, hay que ver porque la geopolítica internacional se está moviendo con mucha fuerza. Lo que acaba de ocurrir con la autorización del presidente Biden al presidente Vladimir Zelensky para utilizar cohetes de mediano y largo alcance en territorio ruso, a pesar de que he escuchado algunas críticas sobre este tema, lo que yo les puedo decir es que esa aprobación, el tema de la ley Bolívar que fue aprobado el día lunes, forman parte de una especie de acuerdo interno entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Están trabajando en conjunto para no solamente hacer smooth, como llaman acá, hacer fácil, sencilla a la transición, sino en paralelo dejar el camino listo, allanado, para que la administración entrante pueda actuar ya con base en algunos elementos aprobados. ¿A dónde voy? Sí, ciertamente Rusia y China son una amenaza real, pero definitivamente va a venir un plan concreto de cara a estos dos países por parte de Trump y vamos a ver si ese plan ya comenzó justamente con esta salida de Biden y con lo que está haciendo el propio presidente Biden en este momento. Pero, donde yo me quiero concentrar en este momento de cara a Venezuela es lo siguiente. Es en la figura. Sería en la figura. Sí, tal cual, pero en lo que me quiero concentrar es que tenemos el reconocimiento del Mundo González, tenemos la ley Bolívar, tenemos potencialmente una ley aprobada por el Senado que aumentaría la recompensa por la cabeza de Maduro. Tenemos, por otro lado, el Mundo González diciendo que él va a llegar a Venezuela el 20 de enero para la juramentación, que él no se va a juramentar en el extranjero. Tenemos una María Corina Machado que sigue en la clandestinidad, pero sigue actuando. Sí, ciertamente, tenemos un momento en el que se ha enfriado de alguna manera o la percepción es que se ha enfriado de alguna manera la lucha dentro de Venezuela. Pero, cuidado, porque cuando hay, vamos a llamarlo con el nombre como es, cuando hay guerras como las que hemos vivido nosotros en Venezuela, porque hemos vivido en guerra durante todos estos años en revolución, hay momentos en los que toca replegar un poco para luego accionar y actuar. Eso lo hace muy bien el régimen venezolano, lo ha hecho infinidad de veces. Bueno, la oposición también lo está haciendo. Mi gran interrogante es si se logra compaginar a todos estos actores. Vuelvo, tengo reconocimiento del mundo González, tengo el aumento de la recompensa contra Maduro, tengo las posibilidades de poner a tono a Rusia y a China con algún tipo de acuerdo que, por ejemplo, el caso de Rusia, en el caso de Rusia prácticamente un millón de soldados rusos han perdido la vida, casi 800.000 han perdido la vida y Rusia no quiere más guerra. No digo Vladimir Putin, pero si digo los ciudadanos rusos no quieren más guerra. ¿Hasta dónde puede llegarse un acuerdo en el que Rusia salga sin ensuciarse tanto y Ucrania quede ganando, porque es la verdad, con un acuerdo en el que Estados Unidos está de por medio y allí también, por ejemplo, esté el que, hey, no se me sigan metiendo en América Latina, por ejemplo. Entonces, si estos actores internacionales trabajan en conjunto con los actores nacionales, es decir, María Corina Machado, Mundo González y los líderes de oposición que quedan en Venezuela, ¿es posible que se pueda generar una acción concreta para desmontar al régimen de Maduro otra vez? Esa es la gran pregunta, con siempre la preocupación de fondo que es, sacando a Maduro no se resuelve el problema. Sacando a Maduro y a Cabello no se resuelve el problema. Sacando a Maduro, a Cabello y a Los Rodríguez, no se resuelve el problema. Y así puedo pasar media hora hablando de nombres y apellidos y la respuesta al final es igual. No se resuelve el problema. Es muy grande la operación que se tiene que dar. Pero no se resuelve el problema, pero sería el inicio de una nueva etapa. Siempre que el plan esté claro, cuidado. Porque, otra vez, hemos visto, a ver, porque quiero, es tan delicado hablar de este tipo de cosas y no porque uno lo busque o no, sino porque las aspiraciones que se generan pueden ser erradas. Yo no estoy hablando aquí necesariamente de una operación internacional, nada por el estilo. Estoy hablando de sacar por la vía que sea, interna o externa. Pero donde voy es, hemos visto con la experiencia que si no hay un plan claro de cómo arrinconar a los que están en la cabeza del régimen venezolano, pues así saques a los 10 primeros en la lista el número 11 para continuar con la dictadura. A eso me refiero. Entonces, para llegar hasta allá es lo que tanto se ha hablado del tema de la negociación que se ha venido intentando hasta el momento abiertamente no se ha sabido. Exactamente, lo que siempre ha dicho María Corina, el momento para evitar una transición difícil, justamente, es el momento para que se dé una transición democrática, por eso hablan de que es el momento de negociar. Este es el momento de negociar antes de el 10. El momento comenzó incluso antes de las elecciones, del 28, ¿no? El problema es que recuerden lo que nosotros habíamos hablado originalmente y es lo que desgraciadamente ocurrió. Decíamos que habían dos escenarios, dos avenidas que se podían manejar. La primera avenida en la que el régimen de Maduro y cuando digo régimen de Maduro estoy hablando de aquel oficial general jefe de tropa en Guadualito o donde sea hasta el que te abra la puerta en Miraflores pues vean el que el costo como lo dice María Corina de quedarse sea tan alto que lo mejor sea irse. Esto por un lado y por lo tanto llegasen a un proceso de negociación para salir y limpiarse las manos. Eso no ocurrió. Ellos decidieron arriesgarse el todo por el todo y no importa si se echan el mundo encima cosa que hicieron perdón se echaron hasta los socialistas de América Latina encima ya no se manejan ni se hablan con Lula ya vemos a Petro cómo se ha manejado hasta el momento ahora la presidenta de México el de Chile pero entonces tenemos esa primera venida en la que ellos decidieron no vamos a entregar no vamos a negociar vamos a seguir adelante y se acabó y justamente ese seguir adelante fue la segunda venida en la que esta gente ya a estas alturas si ya estuvo rasteada para el 28 de julio y decidieron mantener el poder ¿qué nos hace pensar? Estamos ya terminando noviembre ¿qué nos hace pensar que en lo que queda de diciembre y tantos días en enero tengamos la oportunidad de que esta gente recapacite entregue y se vaya tranquila estadísticamente hablando si nos vamos a las tendencias la respuesta es pues prácticamente nula la opción prácticamente nula no lo hicieron cuando pudieron la mejor el mejor momento para entregar el país y limpiarse de todos los crímenes que han cometido fueron las elecciones del 28 tenían borrón y mesa nueva y cuenta nueva estaba listo ya no había ningún tipo de problema entregaba me iba agarraba el dinero llegaba una amnistía y se acabó pero eso no ocurrió entonces es mucho más difícil sacarlos en este momento no es que sea imposible pero hasta ahora no lo hemos logrado esas son las preguntas que uno se hace entonces es que me pongo a pensar que ¿cuál es la solución Vladimir? o sea ¿cuál en todo caso pudiera ser la vida normal sería que efectivamente bueno reconozcan que perdieron cosa que no va a ocurrir nunca en la vida eso no lo va a ocurrir eso no va a pasar jamás ellos nunca van a a a reconocer su derrota no sé no visualizo entonces un año tranquilo en Venezuela 2025 bueno a ver ¿cuál es la solución? lo primero que ya es temporáneo estamos conversando ¿no? sí no sin duda total lo primero es que es totalmente extemporáneo que haya un reconocimiento a estas alturas de una de una derrota electoral ya no pueden hacer nada los tipos se agarraron el poder para ellos ¿no? número uno número dos ¿cuál es el escenario que se plantea para el 2025? yo sigo esperando con mucha cautela mucha precaución lo que puede estar pasando dentro del núcleo cerrado interno de Mara Corina Machado yo creo que Mara Corina es una mujer que tiene unos nexos muy fuertes muy funcionales con las personas que tiene que tener cerca y con los gobiernos que tiene que tener cerca yo confío en que de acá a enero hay acciones que ni sospechemos que existan y que nos sorprendan de un día para otro y aquí estoy entrando en la especulación y lo digo porque no quiero que otra vez en términos de expectativas creamos que va a ocurrir algo que pronto no pudiera ocurrir pero Mara Corina sigue estando en la clandestinidad no han logrado dar con ella yo siempre lo digo no lograron dar nunca con las actas electorales siempre lo digo también tenemos en el mundo González que a pesar de que muchos pensaron que se iría a España que no pasaría nada acaba de ser reconocido por Estados Unidos pero este guión parcialmente lo hemos visto en el pasado la diferencia está en que tenemos una recompensa aumentada en que tenemos unos grupos especializados como el de Eric Prince que están interesados en el tema y que tenemos un pueblo venezolano que no solamente no apoya al régimen de Maduro sino que ahora esos propios chavistas que estuvieron con él incluyendo los que forman parte de los ministerios públicos en Venezuela están en contra también del régimen cuando tú tienes tanta gente en contra del poder así tú lo controles llega un momento que se te convierte un caballo de Troya y yo creo que internamente los chavistas van a ser determinantes para la caída del régimen porque cuidado en este caso en este momento Venezuela no es Cuba en el caso de Cuba Cuba se encargó a través del Partido Comunista de reducir el aparato del Estado a tal punto en el que se controlara absolutamente todos los que forman parte de ese aparato del Estado en Venezuela todavía el aparato es grandísimo elefantiásico y disfuncional y está lleno de empleados públicos que los tipos lo que menos quieren es seguir en dictadura porque ya ni siquiera pueden agarrar dinero dentro de esa dictadura entonces hay diferencias claras en la burocracia cubana y la venezolana por lo tanto yo sí creo que hay todavía opciones pero esas opciones yo creo que no las vamos a ver hasta que finalmente terminen ocurriendo y efectivamente debe estar manejándose algo porque me llamó muchísimo la atención en el día de ayer cuando Irán ya conversó con el mundo González y el mundo se veía o se mostraba muy seguro de la toma de posesión hablaba con total franqueza bueno por lo menos así lo pude apreciar yo lo veía como muy seguro y muy digamos tajante a la hora de afirmar de que él va a tomar posesión como presidente electo de Venezuela aunque no decía que era el 10 de enero como tal pues ponía como esa fecha y que lo iba a hacer prácticamente en Venezuela y que iba a regresar a Venezuela o sea quizás hay cosas que nosotros de hecho el mismo le decía a Igania yo no te puedo contar todo no te puedo decir todo no sé de pronto hay cosas que efectivamente no sabemos y no sé quién las sabe es muy buen punto y yo coincido contigo totalmente pero lo mejor es que si vamos a hablar de los dos actores hablemos de la oposición y la oposición en manos del mundo y Mara Torina y hablemos del régimen y el estado criminal venezolano si vemos cómo ha actuado cada uno hay algo que está jugando a nuestro favor y es lo siguiente cuando hablamos del régimen el régimen sigue utilizando las únicas cartas que ha utilizado durante todo este tiempo esperando que le funcionen esta vez ¿cuáles son? negociación sentarse a una mesa para conversar buscar mediadores para dialogar y tratar de meter presión con el tema petrolero y el tema de las deportaciones eso es todo el régimen no tiene de dónde agarrar no hay otra estrategia pero vamos al lado de la oposición ya no están los partidos originales tradicionales de oposición que están llenos de alacranes de traidores de corruptos lo que quieran como lo quieran mencionar vemos que la estrategia de la oposición de la nueva oposición ha sido totalmente distinta vemos que lo que puede ocurrir no depende del mundo González el mundo González es como una especie de primer ministro dentro de un gobierno que es muy robusto a pesar de que no ha entrado en funciones como tal pero muy robusto y que tiene unas bases que han sido distintas a las anteriores tú no sabes las estrategias que hay y las estrategias han venido aplicándose digamos durante todo este tiempo entonces ¿a dónde voy? cuidado y si el propio mundo González hay cosas que tampoco sabe dentro de la estrategia que está montada con la gran arquitecto de esto que es Mara Corina Machado que ha estado detrás de toda esta estrategia entonces ¿a dónde voy? es hasta el momento la cosa ha funcionado bien dentro de lo que cabe porque es distinta la estrategia de Mara Corina ¿dónde está mi preocupación? mi preocupación está en que los cadáveres políticos de oposición en Venezuela que todavía existen se sumen otra vez a una mesa de diálogo con el régimen de Maduro y comience toda esta parafernalia para tratar de vender una idea de un acuerdo digamos el que sea ¿no? allí me preocupo un poco porque eso pudiera bajar nuevamente las aguas y en paralelo aprovechar el régimen venezolano para seguir deteniendo y para seguir llevándose a muchísima gente eso es lo que me está preocupando ¿y por qué? porque ya comenzamos a ver el efecto de la puerta giratoria cómo funciona Sergio vimos ya como más de 200 personas están siendo revisados sus casos vimos ya estas liberaciones que tú eres uno de los principales periodistas que ha publicado estas liberaciones y esto es el mejor indicio de que el régimen va a volverse a jugar la cartilla de la negociación claro, claro por supuesto y siempre la va a tener presente olvídate y por eso la detención de algunos ciudadanos estadounidenses y las negociaciones que van a seguir viniendo ellos buscan a eso buscan buscan justamente ver cómo pueden seguir negociando bueno ya veremos si realmente no sé yo creo que todo definitivamente tiene que pasar por que el tiempo lo dictamine ¿no? porque al final van pasando cosas que uno no tiene idea digo uno el ciudadano común no tenemos idea exactamente de lo que puede ocurrir son especulaciones son comentarios análisis que uno puede hacer viendo lo que está ocurriendo en el terreno como tal pero y con los elementos que tenemos y que tenemos bueno el reconocimiento por parte de Estados Unidos del mundo como el presidente electo de Venezuela estas declaraciones recientes del mundo diciendo que sí que efectivamente va para para el país y bueno y lo que ha sido esta posición que ha tenido el gobierno entrante de Donald Trump de colocar ciertos determinados o ciertas figuras importantes que han sido radicalmente opuestas al régimen de Venezuela y al de otros países también y fíjate que escuchándote hablar me hacías recordar una experiencia que tuve este fin de semana y la comento muy rápidamente hablando de principios y de fin y una de las cosas que uno tiene que aprender es que todos los regímenes todas las tragedias que viven los seres humanos tienen un principio y tienen un fin incluso desde el punto de vista colectivo este fin de semana me tocó visitar Medellín y tuve una experiencia en un lugar una barriada muy pobre es como meterte en petares por poner un ejemplo tal cual como si estuvieras metido en la escalera no sé qué de petares y me explicaban un poco el contexto de lo que ocurrió para limpiar ese barrio de los grupos y los carteles de droga y convertirlo en un polo de desarrollo turístico y yo que impresionado Sergio porque pensaba en Venezuela era inevitable cuando estaba allá pensar en mi país además porque la cantidad de venezolanos que vi allá es increíble casi como si estuviera en cualquier ciudad venezolana pero a donde voy es ver cómo tú puedes transformar una realidad que piensas que prácticamente es imposible cambiarla porque hay que estar claro en Colombia el estigma de la droga ha estado durante décadas no un siglo pero casi un siglo ha estado el estigma de la droga en Colombia y pensar que una ciudad como Medellín y barriadas como la de la Comuna 13 lograran hacer lo que hicieron da algo de esperanza a mí me da esperanza y creo que es un mensaje justamente para esas personas que formaron parte otra vez del chavismo de aquellos que ni siquiera se consideraron chavistas pero votaron por el chavismo creyendo en una idea creyendo que se les iba a solucionar el problema y terminó empeorándoles créanme hay maneras de cambiar la realidad en la que hemos estado viviendo durante toda la vida uno puede que no lo vea pero sí hay maneras de cambiar hay maneras de prosperar hay maneras de que de la nada de la nada se convierta una gran desgracia en una gran bendición esta gente vivía en una miseria total total en estos barrios y los tipos fíjate tú por ejemplo lo que está pasando en Venezuela ahorita el tema de la electricidad Dios o sea que cuánto cuánto necesita Venezuela para el país como tal un poquito de cariño es lo que le hace falta a Venezuela cariño porque el talento lo tenemos ponerle un poquito de cariño a y esto no puede venir con esto que tenemos actualmente en Venezuela porque lamentablemente es lo que ha llevado a que se deterioren se deteriore todo y no es culpa de las sanciones es culpa del mal mantenimiento de las malas prácticas y de la corrupción necesita definitivamente Venezuela un cambio radical y eso viene con lo que pudiera ser un nuevo gobierno democrático en Venezuela yo estoy seguro que cuando asume el poder el presidente electo Edmundo González y venga con un cambio mira Venezuela va a prosperar como no tiene ni idea y puede ser tan o más maravilloso que la comuna ahí en Medellín por supuesto definitivamente y cuando tú hablas de sanciones y cuando hablas del tema eléctrico es inevitable que digamos el recordar todo el sistema hidroeléctrico de Guayana donde yo vengo ¿no? y por supuesto no tiene ningún sentido yo recuerdo cuando comenzaron aquellos apagones de seis horas de racionamiento eléctrico nosotros en Guayana decíamos imposible que esto ocurra cuando nos decían les va a pasar lo que pasó en Cuba decían no pero por Dios si yo puedo ver desde la ventana de mi oficina puedo ver ya ni recuerdo a Macagua la puedo ver y ocurrió pero la realidad es que más allá de la miseria y la desgracia que nos ha tocado vivir también nos tiene que tocar aprender y no solamente es un tema de cambiar de izquierda a derecha a dictadura a democracia es un tema cultural un tema espiritual un tema social por eso es que a mí me encantó cuando una vez escuché a Mara Corina diciendo es que aquí lo que se está dando es un cambio cultural un cambio de mente si esa mente cambia la cosa va a cambiar totalmente no va a depender ni de Prince ni de Trump ni de Rubio ni de Mara Corina ni del mundo si nosotros tenemos la voluntad y entendemos que tiene que haber ese cambio otra vez cultural social espiritual definitivamente el resultado tiene que ser distinto y por supuesto las bendiciones y las oportunidades se van a comenzar a abrir y cierro de esta manera tú tocaste el tema de las sanciones esta ley Bolívar que fue aprobada el día lunes en el Congreso falta que pase por el Senado para luego ser firmada o por Biden o por Trump no sé cuál de los dos la firmará habla justamente del tema humanitario y en esas sanciones hay excepciones claras para el tema humanitario por desgracias naturales por problemas de mayor envergadura es decir tema comida tema medicinas eso está exento se puede meter estos productos en Venezuela sin ningún problema bajo esa ley así que aquel que siga creyendo que las sanciones han venido a evitar que usted tenga comida en su mesa déjeme contarle que eso es una gran mentira que ha utilizado el régimen venezolano y si usted cree que yo lo estoy mintiendo pregúntese también cómo es posible que mientras usted no tiene mesa en su plato enfrente le pasa un Ferrari o un Lamborghini que se supone que no podía haber llegado hasta Venezuela y está allí sin ningún problema o peor aún un Tesla un Tesla un Cybertruck dándose vuelta por las Mercedes en Caracas entonces eso hay que también desmontarlo y entender que no depende solamente de lo que digan los gobernantes y los dictadores sino también tenemos que comenzar a trabajar actitudinalmente porque sí nuestro país tiene de todo pero yo no estoy hablando de recursos naturales ni de belleza estoy hablando de gente y si la gente no cambia el país va a seguir pero enterrado en lodos de miseria va a ser así porque no va a depender para cambiar el mundo empieza por ti mismo así es bueno gracias Vladimir por este análisis de hoy muchos comentarios de todo tipo que ni los leo porque bueno de todo han dicho gracias no lo he leído pero en la mente pero no nos quiero leer en voz alta porque ha habido de todo a favor en contra si no etc contigo conmigo sin ti sin mí etc todavía aquí hoy en el programa bueno nada gracias nuevamente Vladimir un fuerte abrazo otro para ti que Dios me los bendiga feliz día amén seguimos en contacto